Luego del cierre de tres tiendas pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, en la entidad, son 52 trabajadores los que deberán ser reubicados en otras áreas del organismo, confirmó el dirigente sindical Flavio Galván. Entonces, antes de hacer todo el proceso de supresión de cierre, se analizaron las condiciones laborales de nuestros compañeros, a lo cual, tanto en el sindicato a nivel nacional como nosotros a nivel local, hemos estado pendientes para que todo el proceso implique que se conserve la fuente de trabajo de los compañeros. Los trabajadores involucran a 52 personas de base, creo que otras tantas que son de confianza, ellos no son sindicalizados con nosotros, y a todos se les ha respetado íntegramente la conservación laboral. Ahorita estamos en el proceso de ajuste de las unidades donde se están reacomodando. Se está viendo todo el proceso administrativo para trasladar las plazas y homologarlas con el sistema, porque son entidades del Issste, pero son administrativamente diferentes, tiendas y farmacias es una unidad desconcentrada del Issste. Las tiendas que cerraron fueron las ubicadas en el Boulevard Francisco Villa, en la Avenida 20 de Noviembre, y en el municipio de Santiago Papasquiaro. Con imágenes de Andrés Pérez, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.